Un tren de la línea Chiapas-Mayap cargado de chatarra descarriló entre los límites de Tabasco y Veracruz en el municipio de Huimanguillo, estos hechos por la madrugada. El saldo preliminar es de 5 muertos y al menos 18 personas lesionadas de gravedad, de un total de aproximadamente 250 centroamericanos que pretendían alcanzar el sueño americano viajando en el lomo de la bestia. El gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, señaló que 8 de los 12 vagones que jalaba la locomotora quedaron volcados sobre su costado derecho, aplastando al menos a una decena de personas, de las cuales 4 perdieron la vida en el lugar y 20 más resultaron lesionadas. Sobre la información de que dispongo hasta este momento en relación con el descarrilamiento del tren en el recorrido de Tabasco hacia la Chiapas-Veracruz, que ocurrió la madrugada de este domingo hacia la 1.10 de la madrugada, hubo un descarrilamiento de 8 vagones del ferrocarril. No se descarrilaron ni la locomotora ni los dos últimos vagones. Esto ocurre porque los primeros 8 vagones me dicen que iban cargados de chatarra, de material de desecho ferroso y que por lo tanto pesaba mucho, que podría ser como primera hipótesis muy preliminar lo que hizo que las vías se expandieran y se descarrilaran los vagones comentados. El coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puentes, señaló en medios nacionales que el saldo preliminar realizado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional es de 4 muertos y al menos 18 personas lesionadas. Estamos en una zona de muy difícil acceso. En este momento la Secretaría de la Defensa Nacional está haciendo una recolección de datos de la zona, pero en cuanto tengamos los datos que pueden ser más certeros, con muchísimo gusto lo diríamos. Yo diría que es una irresponsabilidad de la parte de la Autoridad Federal que demos cifras o he estado revisando muchas cifras que hablan ya de una gran cantidad de personas fallecidas, pero lo que tenemos oficial hasta el momento con el personal de la Sedena en el lugar solamente son 4 y 18 lesionados. No tengo el número exacto o posible del número de gente que se trasladaba en la bestia en este momento por esta noche. El Ejército Mexicano del 57 Batallón de Infantería puso en marcha el Plan DN-3E para atención de desastres masivos luego de que el número de víctimas podría incrementar conforme avancen las maniobras de rescate. Se presume que sus trabajos se podrían prolongar por varias horas para levantar los vagones volcados y verificar si no hay más víctimas sepultadas o sobrevivientes atrapados entre la chatarra que era trasladada. El delegado de la Cruz Roja en Tabasco, Mario Bustillos, en entrevista con Grupo Presente Multimedios, señaló que el Comité Internacional de la Cruz Roja entrará en funciones para realizar los enlaces y contactos de las víctimas con sus familiares en su nación de donde son originarios. El Comité Internacional mañana entrará en contacto con las personas que están lesionadas en sus hospitales, seguramente el gobierno federal hará lo propio, nosotros siempre sumándonos como en este caso ofrecimos y siempre lo haremos de manera coordinada con las autoridades, somos una institución de apoyo a los poderes públicos. Pero bueno, aprovechando nuestra gran presencia en todo el mundo, por eso estamos ofertando eso, que es un programa internacional que te damos que se llama, tú lo conoces, Restablecimiento de Enlaces Familiares. De igual forma, durante las primeras horas, a través de las redes sociales, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió a través de su cuenta de Twitter, un mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas que perdieron la vida.